Estamos aquí un día más en la Viola del Padel, hemos parado un poquito en verano porque al final nuestras chicas también han parado y ha habido un descanso, pero comienza la segunda parte de la temporada y qué mejor hacerlo que de la mano de Patti Yaguno, una de las jugadoras profesionales más veterana. Estábamos además aquí comentándolo y la verdad que para mí es un placer. Bienvenida Patti al canal de la Viola del Padel y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti Mónica por la invitación y un placer compartir este ratito. La primera pregunta es obligada y es ¿en qué momento pasas de ser Patricia a ser Patti? Porque claro, a la gente le dice Patricia y como que mira raro, pero en cuanto dices Patti se les ilumina. Es que siempre he sido Patti, a ver, mi madre es Patricia, entonces en casa yo era Patti y solo me llamaba Patricia mi abuela de toda la vida, mi abuela paterna. Y bueno, luego con los años me ha ido gustando cada vez más lo de Patricia, aunque sonaba un poco serio cuando era pequeña. Es un hombre que me gusta, o sea que no me importa que me llamen Patricia y bueno, lo que pasa es que Patti siempre va a ser como la esencia. Volviendo a esa infancia, quizá lo hablábamos al comenzar, una de las jugadoras más veteranas tuviste yo creo la suerte que no muchas han podido tener y es que desde chiquitita, gracias a tu padre y a las pistas de palo, el club que tú desde pequeñita ya te codeaste con lo que es una pala, una pelota y una pista. Entonces quiero que me cuentes un poco si crees que eso, pues hombre, a día de hoy si estamos aquí sentados es porque sí ha marcado tu vida, pero ¿tú pensabas, tu padre o en tu entorno pensaba que eso podía llegar a lo que eres hoy? La verdad es que no, o sea, para nada. El hecho de crecer en un club, porque mi casa está físicamente dentro de un club de pádel y tenis, bueno, mi padre empezó con un club de tenis, el pádel fue algo que descubrió en esa época y le pareció que podía ser un deporte de futuro, pero para nada pensando en que yo fuera a ser jugadora profesional y mucho menos, yo creo que eso se fue dando un poco con los años, de hecho tengo una hermana, dos años mayor que yo, que ha crecido en las mismas pistas y bueno, ha jugado al tenis y al pádel, pero no se ha dedicado y bueno, he tenido la suerte eso de tenerlo desde muy pequeña y creo que eso sí que me ha facilitado el a día de hoy poder estar dedicándome a ello. La verdad es que llegó muy pronto ese primer título, en 1997, con 12 años, representando a España y bueno, desde ahí pues has tenido una larga carrera, pero es verdad que no has sido 100% dedicada al pádel porque te fuiste a Estados Unidos, donde estudiaste marketing y allí, por lo que he leído y he podido cotillar, jugaste al tenis, pero no solo al tenis sino al fútbol, o sea, por favor, cuéntanos un poco esa jugadora de tenis y luego de fútbol y ahora finalmente del pádel. Está súper enterada de todo, ¿eh? Me he informado, he venido preparada. Sí, sí, a ver, pues, bueno, al final yo en los años previos a la universidad ya me estaba dedicando más al pádel, tenía muy buenos resultados, pero sí es verdad que, bueno, hablando con mi padre, estaba la posibilidad de ir a Estados Unidos con una beca de tenis, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no te exigen ser una súper crack del deporte y bueno, yo había seguido jugando al tenis esporádicamente y bueno, creí que era una muy buena oportunidad, pues, sobre todo para aprender inglés, que era el objetivo principal, probar la experiencia y si, y bueno, y al final iba a estar un año y me gustó tanto ese primer año que dije, oye, ¿y por qué no aprovechar toda la carrera? Entonces, bueno, por circunstancias que tienen allí de las normas, de los deportes que puedes jugar, el número de temporadas que puedes jugar, tenía que, había, digamos, quemado mis temporadas de tenis y te daban la posibilidad de tener un año extra en otro deporte. Entonces, yo cuando voy a Estados Unidos y veo que el fútbol femenino es tan grande, yo había jugado siempre al fútbol de pequeña y me encantó la idea de, yo qué sé, de por lo menos probar la experiencia y si encima me ayudaban a terminar de pagarme la carrera, pues, bueno, era como una motivación total. Entonces, pues, hice la prueba y jugué ese último semestre que me quedaba de carrera y la verdad que, o sea, lo haría esa vez, pero no más porque había que correr un montón. ¿Por curiosidad de qué jugabas? Pues, jugaba de punta ahí, un poco de cazagoles, pero sí que es verdad que yo no era mucho de, el tema del deporte de contacto no lo llevaba muy bien, entonces era de las que se quitaba, o sea, en un momento de choque rehuía un poco. Entonces, pues bueno, para cazar algún gol bien, pero para chocarme con las defensas. Bueno, oye, hay que estar ahí y meterlo, los partidos se ganan metiendo goles, eso es así. Sí, pero bueno, lo recuerdo la verdad que como una experiencia genial, pues eso, compartiendo con gente de otras nacionalidades, el deporte en Estados Unidos es que lo tienen súper bien organizado y que encima te ayudan a sacarte la carrera con eso, pues, un privilegio. Los veranos que venía a España, pues, intentaba jugar algún torneo, o sea, nunca me llegué a desconectar 100% del pádel, pero allí en esos años la verdad que no lo conocían. Cuando regresas aquí a España, ya con la carrera terminada, con esa experiencia de fútbol, esa experiencia de tenis, ¿vuelves al pádel por casualidad? ¿Eres profesional actualmente porque el destino se dio? ¿O volviste con el objetivo claro de decir, quiero ser profesional y quiero dedicarme al pádel al tiempo? Mira, no, volví y es verdad que yo sí que había notado que en esos cuatro años el pádel había avanzado mucho a nivel de torneos, a nivel de circuito y, bueno, mi idea era volver a estudiar un máster, fui a Madrid y, bueno, antes de ir al máster a Madrid estuve en La Manga unos meses y ahí justo tuve un profe, que es el padre de Claudia Jensen, que es Christian Jensen y pude entrenar esos meses con él, un poco para reengancharme, a ver qué tal y, bueno, jugué esos primeros torneos desde La Manga y me fue relativamente bien rápido, entonces dije, bueno, pues quería estudiar un máster en Madrid, me vine a Madrid y ya empecé a enlazar, pues, luego jugué con Ceci, luego me llamó Iziar, entonces sí que ya fui como profesionalizándome más, pero fue un poco sobre la marcha, ¿eh? Y tampoco te, obviamente, te tardaste en banda porque era algo que te gustaba y que... Sí, dije, joder, sí, me pudo dedicar a ello y encima me lo estoy... o sea, era eso, me lo pasaba bien, era mi trabajo y, pues, disfrutándolo, la verdad que sí. Muchos años ya, bueno, torneos en pareja y torneos en campeonatos de España o en equipos, ¿con cuál te quedarías de las dos experiencias? O sea, ¿crees que el jugar en equipos tiene un punto extra, igual cuando se hacen los torneos por club? O tú eres más de, oye, pues yo, me gustan porque he ido muchas veces con España, pero me gusta más jugar en pareja. Difícil esa, ¿eh? Hombre, yo creo que jugar por la selección siempre es como el objetivo máximo, ¿no?, del año, porque al final luego jugando por tu cuenta tienes más oportunidades. Si tuviera que elegir, pues, no sé, no me mojo. Yo creo que durante todo el año es como todo más individual dentro de que juegas con tu pareja y entonces el poder jugar con el equipo, con todas esas rivales durante todo el año es como que pasas a otro plano, ¿no? Entonces disfrutas mucho más compartiendo con esas personas que del resto del año nos estamos ahí matando dentro de la pista. Sí, ¿te acuerdas? Todavía me acuerdas de ese pelotazo o esa vejadita. Sí, pero bueno, siempre yo creo que el ambiente es súper, súper bueno entre las jugadoras y es muy sano. Yo creo que eso también es muy bueno para el pádel en general. Que hay buena competitividad entre todas, ¿no? Que es un ambiente bueno. Yo creo que, por eso te decía, lo del deporte de contacto, creo que para mí sería más difícil por el hecho de que, joder, de que te pegas unas tortas y a ver cómo luego con la que te ha tirado del pelo estás de bromas, no sé. Por lo general creo que todas nos portamos medianamente bien. A lo largo de tu carrera, como hemos comentado en muchos torneos, ¿hay alguno que siempre sepas que va a estar en tu cabeza o bien el primer título o bien alguno por algo especial? ¿Y alguno que borrarías? Tengo varios grabados. Sobre todo, pues mira, con Eva gané el Campeonato de España siendo nuestro segundo torneo juntas. Es verdad que en ese Campeonato de España no jugaron las jugadoras top, top en ese momento porque por temas de calendario, yo era justo cuando volví a Estados Unidos. Con Ceci gané mi primer para el Pro Tour en San Sebastián. Me acuerdo más perfectamente estar abriendo la botella de champán y ponernos todas ahí. Luego con Iziar tengo el recuerdo de Cancún, que fue un torneo durísimo de calor y con una final contra Ale y Carolina durísima también. Y además luego jugábamos a continuación la final por equipos y estábamos destrozadas y aún así lo pudimos sacar. Además tengo el recuerdo de que a Iziar le hice beber un chupito de tequila después de aquel torneo. Que me perdone. Pero bueno, para que veas que tengo así detallitos grabados a fuego. Y luego con Eli el Mundial de Mallorca, fue súper especial el Mundial de Mallorca y el número uno en Valencia. Que me acuerdo ganar un partido a las gemelas también como en el Ágora, que es que era un sitio además como muy característico. Y te diría esos momentos. Y bueno, luego el más cercano con Vir fue el torneo de Vigo. Así que bueno. Bueno, guardan muchos. ¿Y alguno que no? Entiendo que de todo se aprende y sí, vale. Pero hay alguno que recuerdes especial que dijeras, madre mía, no me salía nada. Era mejor que me hubiera quedado en casa. Qué desastre, ¿no? Porque algún partido habrás tenido. A lo mejor al final eso los intentas borrar y te quedas siempre con lo bueno. Bueno, de eso se ha tenido un montón. De eso es irme en bicicleta. Pero si te habíamos aquí toda la tarde. De irme en bicicleta me ha ido varias veces. Recuerdo uno además que era en Galicia. Y volvíamos Neki, él y yo. Y paramos ahí a no sé qué sitio. Bueno, no sé. Estábamos las tres como diciendo, pero qué desastre. O sea, y hubo otra también con Neki y con Eli que dijimos, oye, pues vamos. Le dijimos a Neki, oye, vamos a jugar un poco así, libre, ¿no? Porque ella nos tenía como la estrategia muy marcada. Oye, vamos a jugar libre. Y nos dijo, ah, pues sí, jugar libre. Pues 6-0-6-1 nos metieron Karol y Ceci y pa' casa. O sea, que bien la libertad, bien, ¿no? Para que veas que al final el tema de la estrategia es importante. Sí, sí. Así que bueno, pero bueno, los veo más anecdóticos. No diría de borrarlos. Simplemente, pues bueno, son cosas que pasan en el deporte también. Que te llevas alegrías, pero bueno, te llevas ahí algún sopetón también. La verdad que sí, bueno, has hecho un repaso hablando de los recuerdos de tus parejas. Quizá ahora más o nada, pues es Eli por esos nueve años juntas. ¿Cómo es, o sea, ahora que ha pasado tiempo, cómo es ese momento en el que os sentáis y os decís, mira, aquí hay algo que no está cuadrando ya, son mucho tiempo. Creo que necesitamos un cambio. ¿O cómo llega esa decisión? Bueno, no creo que fuera un momento concreto. Creo que se fueron dando señales durante un determinado tiempo. Tienes temporadas sin alcanzar los objetivos. Y bueno, yo creo que cumplimos ahí un ciclo muy bueno con... Que pienso que lo dimos todo, ¿no? Como pareja de pádel, pues al final conseguimos el número uno. Ganamos prácticamente a todas las parejas. Competimos, sufrimos, nos reímos. O sea, tuvimos de todo. Yo creo que fue una época súper bonita. Y además con Neki, que nos acompañó siempre en las buenas y en las malas. Y guardo un recuerdo maravilloso de esa etapa, la verdad que sí. ¿Y cómo decides o no sé cómo empezó el proyecto con Bill, que es con la pareja que estás actualmente? Pero ¿en qué momento, pues con ese cambio, pues obviamente alguien tenía que llenar ese hueco a tu lado? Sí, bueno, eso, eso. Que antes me he ido por las ramas. Lo que te iba a decir era que nos sentamos en un momento determinado las tres ya. Y bueno, lo fuimos hablando y pensábamos que era un poco la mejor decisión. Yo al final con Vir había jugado ya varias veces en contra. Era una jugadora que me transmitía cosas muy buenas. El estilo de pádel que tiene. Creía que podíamos compaginarnos bien dentro de la pista, ¿no? Porque al final, no sé, yo soy más como de sentir las cosas así, sin mucha explicación lógica. Sí, lo siento, tengo ese latido y para adelante. Sí, sí, sentí que podía ser con Vir y la verdad que a ella también le apetecía mucho jugar conmigo y fue muy fácil el quedar con ella para plantear un proyecto. Y la verdad que estamos muy a gusto, trabajando muy bien. Estamos, digamos que en la misma página de objetivos. Y bueno, y luego al final también ha estado el cambio de entrenador. Que creo que yo también había cumplido un poco mi ciclo con Neki. Y eso, ¿no? Y entonces empezando un poco desde el mismo punto las dos con Juanma y con Juanma en su academia. Y la verdad que como una niña en el cole nuevo, porque al final es otra manera de entender el pádel. Y aprendiéndolo, pues eso, desde su visión y todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Sois una pareja desde que os juntasteis bastante rocosa. Yo creo que vuestros rivales, bueno, y los que lo vemos desde fuera también lo sufrimos, porque en el momento que estáis vosotras en pista, sabéis que para hacer un punto vas a tener que hacerlo cuatro veces o intentarlo. Todo lo devolvéis, lucháis, todo. O sea, es increíble y yo creo que el año pasado disteis todavía más sorpresa. Quizá este, os tengan más estudiadas las rivales, os sepan vuestros puntos fuertes. Y os esté costando más ese paso a semis o a finales que este año lo hemos visto en dos y en una ocasión. Entonces, vosotras desde dentro, ¿cómo lo sentís? Sí, yo creo que es que al final el pádel está evolucionando a una velocidad vertiginosa. Justo el otro día, no sé con quién lo hablaba, que hay una generación además ahora de jugadoras de 16, 17 años que vienen ya con un chip muy, muy, muy preparadas, con las ideas muy claras. Y bueno, al final hay que ir contrarrestando cada una con sus armas, lo que plantea en pista. Sí, es verdad que bueno, el año pasado tuvimos eso, unos resultados muy buenos relativamente rápido. Pero bueno, yo siempre pienso que en los proyectos uno va a pasar por momentos muy buenos, por momentos más complicados, por momentos más irregulares, más regulares. Y forma parte del crecimiento también como equipo. Yo este año, bueno, también he tenido la mala suerte de empezar el año con lo del ojo, me he lesionado. O sea, estoy un poco, pues bueno, viviendo esa parte, aceptando lo que viene, intentando, pues eso, estar bien o preparándome, sobre todo con el calendario que tenemos, que es que al final son muchos torneos. Y bueno, siempre intentando dar lo mejor. Obviamente nos encantaría estar siempre en rondas finales, pero sabemos que cada partido ya es una batalla a pecho descubierto, pero desde primera ronda. Ya no hay rondas fáciles, que no sé si ha salido en algún momento, pero desde luego estos últimos años no. Pero yo creo que eso es lo bueno también del pádel, que ya se está profesionalizando mucho. Y para que sea un deporte de élite, tienen que pasar esas cosas. Tiene que haber máxima competitividad desde el principio. Y entonces eso al final lo que hace es enriquecer el deporte. Con lo cual hay que verlo eso como un reto y no como algo de, ay, que no estamos buenos. Sabemos que podemos perder en primera ronda un torneo, pero la semana siguiente hay otro. Hay siempre que mirar hacia adelante. Hay muchas jugadoras que están acostumbradas, que vienen de tenis o de otro deporte, de estar ya como profesional y ese ritmo lo tienen. Pero entiendo que a vosotras os ha costado ese extra de decir, madre mía, hay que convivir con el cansancio. Claro, por eso nosotras que ya estamos en la última etapa de profesionales, nos pilló un poco que nos tenemos que acostumbrar. Las niñas de ahora ya van a crecer con este... Y no solo el ritmo de vida, también me crea mucha curiosidad el saber cómo jugadoras como vosotras os habéis adaptado a ese cambio en cuanto a la técnica, al deporte. A lo mejor los golpeos en el padre femenino han evolucionado de una manera brutal. Entonces, cómo una jugadora como tú se prepara o... Claro, yo creo que tienes que hacer un punto extra, ¿no? Al final una chica de 16 años viene desde pequeña ya pegándose el golpeo. Pero cómo... ¿Te has supuesto un esfuerzo extra? ¿Realmente notas que dices, madre mía, esta pegada ha cambiado un montón, ya no soy capaz de hacer, no sé, algo que hicieras antes? ¿O al final el entrenar día a día te lo va dando también? Bueno, yo creo que al final ahí la parte del entrenador es súper importante porque ellos tienen que ver un poco qué puedes dar tú para contrarrestar o para hacer que tu padel funcione dentro de la pista. Yo siento que tengo una esencia muy clara, ¿no? Esa parte defensiva, rocosa, todo esto, la telaraña. Sí, la telaraña, telaraña. Pero creo que he trabajado y sigo trabajando mucho en cambiar cosas que me aporten más a mi juego. Y además lo creo fundamental hasta para mí para estar día a día motivada a entrenar porque si entrenara para jugar a lo mismo pues al final sería un poco hasta aburrido. Yo creo que eso va un poco, igual que la competitividad va un poco en el jugador profesional, también ese afán de mejora, ¿no? Porque si no, algo no encajaría. Sí, sí, te aclimatas o te aclimueres, eso es así. El padel yo creo que nunca va a dejar de evolucionar porque... No, no, y además es que me encanta porque cuando ves a niñas, jovencitas, pues eso, que vienen con cosas nuevas, joe, te quedas como diciendo, joe, qué guay, qué bien lo hacen. Y ya desde pequeñitas, entonces yo creo que para nosotras es hasta retador decir, joe, a ver cómo salgo de aquí, ¿no? Entre un juego y un estímulo, ¿no? Para tampoco acomodarte. Hablábamos también del futuro, el futuro próximo es Cascáis, eso está claro, pero ¿cuál es tu futuro? ¿Dónde te ves tú como jugadora cuando... Bueno, como jugadora, perdón, ¿no? Cuando acabes tu etapa como jugadora... Jugadora voy a ser hasta ahora. Toda la vida, efectivamente. 24-7 toda la vida. Pero es verdad que al final tienes algo de marketing, quizá te ves más enfocada a algo así, quizá con tu marca o con algún torneo, o más en pista, dirigiendo... Ah, haz una pareja. ...me gusta.